¿Qué es la Unión Deportiva Roteña? ¿Qué es la Unión Deportiva Roteña? Pero bueno, me quedo con lo positivo, que es la obra que hemos hecho, que creo que hemos hecho un esfuerzo titánico, hemos sido capaces de meterle 4 goles, ponerle 5-4 y fallar de un penalti y me quedo con eso. Ya ellos saben lo que yo les he dicho en el descanso de los 20 primeros minutos y bueno, prefiero que nos pase hoy a que nos pase el domingo siguiente que ya los 3 puntos están en juego. Evidentemente, pero ¿cómo se corrige eso? Bueno, corregí, yo creo que hemos salido demasiado relajados y la Roteña este año en tercera división tiene que ser un equipo todo lo contrario. Tiene que ser un equipo súper competitivo, súper dinámico en el campo, donde vayamos todos a una y en el momento de este relaje somos un equipo burgando. Lo hemos demostrado en los 20 minutos primero. Luego hemos sido un equipo correozo, trabajador, solidario en el campo y hemos demostrado que hemos podido hacer 4 goles a un buen equipo, un equipo que competiría en tercera división perfectamente. El cambio que hiciste casi a la media hora del primer tiempo surtió efecto, ¿no? Sí, bueno, estaba viendo ayuda y no estaba bien y bueno, la verdad que ni en defensa ni en ataque nos estaba ayudando y bueno, he decidido hacer ese cambio táctico y la verdad nos ha venido bien. El equipo, hemos metido un poquito más la presión arriba, el equipo ha trabajado muy bien y lo que te digo, me quedo con la hora de competitividad que hemos tenido, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande hasta la altura pretemporal y me quedo con lo positivo que es eso. Yo le he reforzado eso a ellos y también, bueno, en el descanso le he dicho lo mal que lo hemos hecho. Le he echado una pequeña bronca, la gente ha reaccionado y creo que si competimos como hemos competido después de los 30 minutos del primer tiempo, el equipo puede competir con cualquiera, ¿no? ¿Qué le falta a este equipo? Aparte de los jugadores, ¿qué le falta? Pero, en la ausencia, ¿pero le pondrías alguna guinda más? Ya es muy tarde, pero bueno, podemos pedirlo, ¿no? Bueno, nunca es tarde, hasta el 31 de enero está abierto el plazo para firmar, ¿no? La verdad es que sí, nos haría falta algo de refuerzo porque la tercera es muy competitiva, una categoría complicada. Pero bueno, sabemos la eliminación económica de tener club y lo que nos gastemos hace para reforzarlo verdaderamente, ¿no? Lo que nos ayude, estamos muy limitados por gente de trabajo o por gente leccionada y, bueno, al final se comprueba que nos falta esa frescura para quitarle minutos a la gente que prácticamente están compitiendo toda la temporada los mismos y eso al final es un problema porque la tercera también es una categoría larga donde hay 21 equipos y si tenemos una plantilla corta, pues al final lo vamos a notar, ¿no? Lógicamente, ¿cuántas bajas te has presentado hoy con tu equipo que tienes ahora? Ahora, ¿cuántas bajas traías? El número no lo sé, pero bueno, te pongo a contar yo, ni que no está, no está ni entrenando, Almadana que el tema de fines de semana no puede venir tampoco por trabajo, Valentín que tampoco está por trabajo, Felipe que no está, no está veniendo ni a entrenar, Rivero que está leccionado que tiene para un mes, Bueno, hemos estado también leccionado, o sea, es que te pone a contar y, bueno, hay gente importante que nos ayudaría y que es portero, o sea, es que son muchas cosas, ¿no? Sí, hombre, son gente que la verdad te aporta y en el segundo tiempo hubiéramos metido algo más de frescura la gente, nos hubiera ayudado, pero bueno, lo que hay ahora mismo, lo que nos tenemos que adaptar, al final si te pone a comerte el coco y a llorar, pues... Bueno, yo digo que más, lo has dicho tú y yo lo digo también, ¿no? Que más valen estos errores en pretemporada que cuando venga la Alcalá, que es la primera piedra de toque, que además, ustedes sabrán que este próximo domingo a las 8 de la tarde Tenemos ya el primer partido de Liga de la Unión Deportiva Roteña en tercera división Sí, va a ser un partido muy duro, además nos ha tocado un rival primer partido de Liga que yo creo que va a estar arriba, porque tiene un presupuesto muy alto este año Porque tiene muy buenos futbolistas, es un equipo muy competitivo, muy bueno y nos va a poner muy complicado, pero bueno, yo creo en mi equipo, creo que la gente, si somos capaces de meter el trabajo que hemos metido en el segundo tiempo, competimos con cualquiera Y este año nuestro reto es mantener la categoría nosotros, ¿no? Y por presupuesto, por equipo, por todo, y es lo que vamos a intentar, ese es mi trabajo y mi labor, intentaremos ver si podemos darle un fartito más de calidad al equipo, que es difícil, pero bueno, si se puede lo que intentaremos hacer Intentar de ir partido a partido y competir Bueno señores, ya lo habéis visto, para un equipo más tenía con las ausencias que hay ahora, más los refuerzos, no preocuparse que la Roteña dara al callo en la tercera división y se encargará de ellos a Pizafra Bueno, pues nada, suerte para esta temporada que va a ser larga, sí, lo has dicho Sí, bueno, va a ser larga, el partido, la liga es muy larga, el partido entre semana también, pero bueno, que como te digo, intentaremos competir, intentaremos hacer un equipo competitivo, intentaremos mejorarlo y a ver al final cómo quedamos Muchas gracias Venga, sí